No todo está perdido, he perdido esta batalla, pero sé que en algún lugar espera por mí el amor de mi vida. Y aquí estoy otra vez, yo soy Estefany Aguilar. ¿Por qué te amo? Estoy llorando, ¿por qué te quiero? Estoy sufriendo, cobarde no mereces mi llanto. Cada mentira que me decías, cada palabra yo te creía, maldito no te importa mi llanto. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido, porque te he querido. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido, porque te he querido. Y en La Paz, Oruro, Potosí, Villazón, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, seguimos bailando. ¿Por qué te amo? Estoy llorando, ¿por qué te quiero? Estoy sufriendo, cobarde no mereces mi llanto. Cada mentira que me decías, cada mentira que me decías, cada palabra yo te creía, maldito no te importa mi llanto. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido, porque te he querido. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido, porque te he querido. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido, porque te he querido. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido, porque te he querido. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte, porque te he perdido. Gracias por ver el video